Bueno, la verdad que hace un poco más de un año lanzamos este frente en la UTN con la necesidad de juntar voluntades, con la necesidad de unificar a los movimientos sociales que hace ocho años venimos militando en la CTA de los trabajadores, la CTA que conduce nacionalmente Boyasqui y en la provincia de Buenos Aires el compañero Roberto Varadel y luego de ese lanzamiento en la UTN vinieron algunas provincias como Santa Fe y algunas localidades y hoy hace tres semanas aproximadamente hicimos un plenario en la CTA provincia de Buenos Aires con la intención de fortalecer esa unidad teniendo en cuenta la situación gravísima que vive nuestro pueblo la situación muy difícil que vive nuestro país a partir de estar gobernado por un gobierno que representa los intereses de las minorías en Argentina, representa los intereses de las clases dominantes, de la oligarquía terrateniente, de los sectores financieros especuladores, representa los intereses del grupo clarín y por eso frente a esas patronales tan poderosas, es muy necesaria la unidad de la clase trabajadora y la unidad de la clase trabajadora tiene que empezar en casa y la unidad en casa es la unidad que se constituyó en el Frente Barrial por eso saludamos este encuentro, tenemos en la agenda varios lanzamientos más me han pasado los compañeros de Malvinas, Argentina, San Miguel, José, Cepas para 28 la zona oeste hay 3 o 4 lanzamientos durante mayo y la primera quincena de junio pero creemos que nosotros tenemos que intensificar estos lanzamientos tenemos que hacer que el Frente Barrial juegue un papel y un rol fundamental en las elecciones que vienen de la CTA para masificar esas elecciones, para garantizar que hasta el último los afileros vayan a votar y consolidemos nuestra fuerza de trabajadores y esa unidad nos tiene que llevar también a la unidad con todos los sectores sindicales porque el enemigo es muy poderoso y nosotros necesitamos claramente la necesidad de todos los trabajadores para derrotar esta política que hambrea, saquea al pueblo, entrega al patrimonio nacional y si no pasa esa política van a intentar otra vez más hacerlo a través de las represiones por eso que necesitamos esta unidad, saludar eternamente y creemos que este es el camino que nos va a llevar a la liberación definitiva de la patria y a la felicidad de nuestros pueblos muchas gracias muchas gracias compañeros ni de cerquita ni compañeras ni de casualidad pretendo hablar en nombre de Hugo Yasky si contar y ojalá lo podamos tener en poco arreglar alguna otra actividad que permita que Hugo esté charlando y discutiendo acá con los trabajadores de Brown si contar como como hacía Paciano qué significa para nosotros este Frente Barrial hace muchísimos años apenas salimos de la crisis y la ruptura de la CTA decidimos que necesitábamos unir para adentro y constituimos una mesa con todas las organizaciones lleva mucho andar generar las confianzas y la unidad necesaria para poder ponernos un nombre único y esto, uno de los que impulsó mucho fue En Cardo esto lo pudimos hacer el año pasado en la UTN pero ahora esto, este Frente Barrial tiene que tener entidad, tiene que tener realidad en el piso tiene que tener en cada distrito su lanzamiento y en cada barrio sus militantes y el lanzamiento no como un hecho para encontrarnos y comer un choriz juntos y poder compartir algunas palabras con compañeros que queremos mucho sino el lanzamiento como noticia a muchos otros que no saben en donde organizarse y que quizás una sola de nuestras organizaciones no lo podía hacer por las partes no se sentían representados por ese pedazo, por esa fracción en unidad podemos representar a miles y a millones este país tiene millones de trabajadores que no están sindicalizados uno de los países con más alta sindicalización en América Latina y en el mundo, pero no hay millones de compañeros en cada uno de nuestros barrios, pensemos en nuestro cuadra que no tienen sindicato porque no tienen un laburo estable no tienen sueldo fijo, no tienen derecho al aguinaldo no tienen jubilaciones pagas, no tienen obra social a esos compañeros tenemos que representar a los que están perdiendo el derecho a organizarse en cooperativa que fue una de las grandes señales que dio nuestro...